Muchas gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, la última actualización de la beta abierta para Android contará con una novedad en los estados, según la información publicada por el portal especializado Waveta Info, a partir de ahora se podrán ver los estados de los contactos en la pestaña de inicio donde se encuentran todos los chats, mientras que también estarán disponibles en la de los estados, a pesar de que puede desaparecer próximamente. La nueva modalidad será similar a las historias de Instagram, la cual deja ver las stories desde la pantalla principal de la aplicación y no en una pestaña separada, aún no se sabe cuándo se lanzará la nueva actualización. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.